Aquí está adornando el chapín, Mauricio el chapín, vean ahí está la mesa, hay muchos, muchos juegos, entretenimientos, vean amigos, y aquí está el toldo, así va quedando la decoración, vean amigos. No tienes que presionar para que dé luz. No, este no dé luz. Sí, tiene que apachurar. ¡Mamá mía! Aquí hay luz. Luz, luz, luz. ¿Dónde está la luz? Luz, luz, luz. Veo, ella quedó ya con luz, pero te va a gastar. Ya se volvió a apagar. Supongo que se arruina, se corre. ¡Mamía! Se corre, se viene. ¡Mamí! Vean amigos, se va quedando toda la decoración. A ver, no da igual. Bueno, están inflando los juegos por el chapín. Mami, mami, mami.